Mucho que estén aquí con nosotros hoy el 16 de septiembre y yo soy Luz Chacón, soy la entrenadora y he estado coordinadora del proyecto Planear un Hogar, Cuerpo y Bebé Saludable, que es un proyecto de UCLA y he estado coordinando estos talleres. Si estuvieron con nosotros la semana pasada, yo y Sandy Navarro fuimos las presentadoras y hoy tenemos tres personas que van a presentar, tres mujeres maravillosas que tienen mucha experiencia trabajando en la comunidad. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Entonces, discúlpenos por ese pequeño error y me alegro que sí pudieron entrar el día de hoy. Ojalá todas las personas recibieron el link por medio del texto o por correo electrónico y creo que esta vez todo va a estar un poquito mejor. Entonces, de nuevo, mi nombre es Luz Chacón y como dije, voy a hablar un poquito acerca de las logísticas antes de presentar las mujeres que van a presentar la información hoy. Les voy a pedir que por favor tengan el micrófono apagado para que no haya ruido mientras las personas están hablando. Vamos a utilizar el chat para cualquier pregunta que tengan. Entonces, si a través de la presentación tienen alguna pregunta o alguna duda, por favor escríbanla en el chat. Pueden encontrar el chat abajo de su pantalla. Si no ven la palabra chat, tal vez si hacen clic donde dice more hay tres puntitos. Usualmente si hacen clic ahí van a ver la palabra chat y pueden escribir la pregunta. También quiero mencionar que vamos a hacer una rifa al final y es necesario estar presente durante todo el taller para poder participar en la rifa. Vamos a rifar cinco tarjetas de regalo con el valor de 40 dólares. Y esas tarjetas se les van a mandar más bien un link para poder utilizar la tarjeta a las ganadoras por texto o por correo electrónico, dependiendo de cómo se registraron ustedes. Y se van a tardar creo que una semana. Jules, ¿is it still going to take a week for them to receive their gift cards? It might take more than a week, yes. Ok, se puede tardar como tal vez dos semanas para que reciban la tarjeta, pero pueden confiar que sí las van a recibir. También quiero mencionar que si no se han registrado para los siguientes talleres, porque van a haber dos más, todos son los miércoles a las 10 de la mañana, igual como hoy. Si no se han registrado, porque es necesario registrarse individualmente para cada uno, por favor regístrense para los siguientes talleres. Y antes de comenzar con la presentación, porque vamos a tener un panel, como ya saben, quiero hacerles unas preguntas. Una pequeña encuesta, son solamente tres preguntas. Entonces voy a ponerlas o lanzarlas en este momento. Si pueden tomar un minuto para contestar las tres preguntas, por favor. Y después les doy los resultados. Si todas pueden ver las preguntas en la pantalla. Entonces voy a esperar un minuto para que contesten las preguntas y a ver como, cuáles son los resultados de esta encuesta. Gracias. 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 ¿Alguien dijo que no pueden ver las preguntas? Todavía no las pueden ver? Yo sí les contesté. ¿Cómo? Yo sí les contesté. Disculpe, no la entendí. Yo sí entendí las respuestas. Yo ya contesté con el profesionario. Ok, entonces sí las ven. Sí, sé que la mayoría las ven, pero parece que una persona dijo que no. Carla Orozco, ¿está en un teléfono o está en computadora o tableta? Ok, no sé si sea por eso. Jules, do you know if it's different on a telephone? It might be harder to come up on a phone. Sí, no, no. ¿Hay alguna otra persona que las puede ver en el teléfono? Yo también estoy en el teléfono. Sí, dígame, dígame. Sí, buenos días. Yo también estoy en el teléfono, si puede. Sí, tal vez si le dejan saber que tiene que presionar preguntas. Oh, ok. Si están en el teléfono necesitan presionar preguntas para verlas. Pero creo que ya voy a cerrar la encuesta para no quitarles más tiempo a las presentadoras. Entonces disculpen si no las pudieron ver y contestar, pero quiero ver los resultados y quiero enseñarles los resultados. Aquí vamos y podemos ver que la primera pregunta, en los Estados Unidos los trabajadores tienen el derecho a saber a cuáles químicos tóxicos pueden estar expuestos en el trabajo, verdadero o falso. 93% de las personas, 40 personas dijeron verdadero, muy bien, sí. Y van a aprender más acerca de eso por medio de una de las presentadoras hoy. La segunda pregunta, usted usa recipientes de plástico para guardar la comida en el refrigerador, sí o no. Perdón, 77% de las personas, o sea, 33 de ustedes dijeron sí y 10 personas, 23% dijeron no. Les felicito a las personas que dijeron no porque no es buena idea guardar la comida en recipientes de plástico porque el plástico puede contaminar la comida con químicos tóxicos. Mencionamos eso la semana pasada en la presentación que es mucho mejor usar vidrio o acero inoxidable o tal vez cerámica para guardar la comida. La tercera pregunta, usted usa aerosoles para matar insectos o roedores, sí o no. 44% o 19 personas dijeron que sí y 24 personas, 56% dijeron que no. Felicito a las que dijeron que no porque no es buena idea usar aerosoles y también cubrimos eso la semana pasada. Entonces, muchas gracias por participar en la encuesta y ahora me da un gran placer de presentar la primera persona que va a presentar información que es María Bejarano. Es promotora de salud comunitaria, se graduó del programa de capacitación de promotoras Esperanza Community Housing Corporation en el año 1996. Ella ha trabajado en la comunidad del sur centro por más de 23 años. María ha trabajado en programas de asma durante más de 20 años. Trabajó en el programa de respirando saludable durante seis años y actualmente es la gerente del programa de hogares saludables en Esperanza. A María le encanta trabajar con la comunidad más necesitada. Hace su trabajo con mucha dedicación. Ella tiene mucho respeto por su comunidad. Siempre está ayudando a las personas. También les ayuda a empoderarse para enfrentarse a los propietarios para defender sus derechos como inquilinos. Su frase favorita es, pequeños cambios hacen una gran diferencia. Entonces, como dije, me da muchísimo placer poder trabajar con María y presentarla el día de hoy. Aquí está la presentación de María. Bienvenida, María. ¿Lo puedes hacer más grande? En mi pantalla está tomando todo el espacio. En las de ustedes no. En la mía se ve chiquita. Ok, voy a hacerlo de nuevo. Ahí está. Ok, perfecto. Pues, buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto que estén en este taller de suma importancia acerca de los recursos. Gracias, Luz, por esa bienvenida. Te doy muchas gracias. Y, pues, ahora voy a estar hablando de lo que es Esperanza Community Housing. Es donde es... ¿Puedes pasar a la otra slide? La next. ¿Qué es Esperanza? Esperanza es una organización sin fines de lucro que ha estado en la comunidad por más de 30 años. El año pasado, si no me equivoco, cumplimos nuestro 30 aniversario de estar en la comunidad ayudando a nuestra comunidad, especialmente la necesidad. Esperanza ha logrado un desarrollo comunitario integral por más de a largo plazo. Y Esperanza reconoce que las comunidades emigrantes, indígenas, los African American son las más afectadas, ya sea por la presión histórica, las disparidades de salud o el desplazamiento. ¿Verdad? También Esperanza trabaja en colaboración con varias organizaciones para fortalecer el surcentro de Los Ángeles. Tenemos muchas organizaciones con las cuales trabajamos, como dije, para hacer más fuerte el surcentro de Los Ángeles. Next. 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 ¿Se pasó? ¿O me pasé? Perdón. Sí. En las áreas principales del programa de Esperanza Community Housing tenemos vivienda accesible. Tenemos nueve edificios con vivienda de bajos recursos. Lo malo es que como son de bajos recursos, están llenos. Si ustedes necesitan alguna vivienda, tienen que llamar para ver si hay alguna disponible. Tenemos también el desarrollo económico. Como parte de eso está el Mercado La Paloma. No sé si algunos de ustedes conocen el Mercado La Paloma. En este mercado son personas de la comunidad que tienen su propio negocio ahí y en el Mercado La Paloma. La Justicia Ambiental es otro programa que tenemos. Ese es un programa donde hemos estado por más de 10 años peleando porque se cierre un pozo petrolero que está ahí enfrente de la 23 y la Toberman. Es Alenco. Ha estado cerrado por 7 años. Estamos esperando. Hay un orden estatal para que se cierre completamente. Así de que estamos ahí también, Esperanza, estamos peleando para que se cierre porque todo esto, los pozos petroleros, pues afectan al medio ambiente, afectan la salud, afectan a las personas que tienen asma, afectan a las personas que tienen alergias también. Arte y cultura. En el Mercado se celebran, tenemos varias celebraciones como el Día de las Madres, el Día de los Muertos, ¿verdad? Y sobre la salud, ahí en la salud también tenemos varios programas. Tenemos el programa de entrenamiento de promotoras de salud de donde yo salí hace más de 24 años. Como dijo Luz, en el 96 me gradué, era un programa piloto. Y pues funcionó tan bien que hasta ahorita ya seguimos, perdón, entrenando a personas. Ya vamos más de 600 promotoras que se han graduado de Esperanza Community Housing. Tenemos los programas de hogares saludables, que en un ratito voy a hablar un poquito más de lo que es hogares saludables. Desde el programa de Respirando Saludable también voy a hablar. Y tenemos el programa de Lanterman. El programa de Lanterman son referencias del centro regional que reciben compañeras promotoras. Es un manejo de casos donde la promotora ayuda a estas familias que tienen alguna persona con alguna discapacidad o alguna deshabilidad a agarrar mejor en los recursos, ya sea dentro del centro regional o fuera. La próxima, Luz. Ok. ¿Qué son los hogares saludables? Ese es de la cual yo soy la Project Manager o la manejadora de este programa. Es un programa donde se hacen visitas en casa, donde la promotora va a la casa y trabaja con clientes para protegerlos contra los daños causados por las malas condiciones de la vivienda, especialmente ahorita que estamos confinados dentro de la casa, que estamos siete días a la semana, 24 horas al día, donde a lo mejor las condiciones de la vivienda no son buenas, donde probablemente hay cucarachas, hay pintura de escala pelada, que lo más probable es que tenga plomo, hay ratones, hay moho. Todo esto contribuye a que los daños a la salud se afecten. El programa se sienta en la prevención de la intoxicación por plomo, el asma y el control de plagas mediante el método, el manejo integrado de plagas, perdón. ¿Qué es este método? Este método trata de no perjudicar ni la salud humana ni al medio ambiente. Entonces, si hay una persona que tiene altos niveles de plomo, este programa es para esas personas. Si hay un niño con altos niveles, si hay una persona que tiene asma, o si tienen cucarachas o tienen ratones, este programa es para ustedes y el programa es completamente gratis. Trabajamos en colaboración con SAGE, o SAGE, como ustedes me quieran decir. SAGE se enfoca en los derechos de los inquilinos y las pólizas. Si alguien está teniendo problemas de vivienda, que el dueño no les quiere reparar o que los quieren sacar de la vivienda, es SAGE. Ellos van a hablar en el 30, un poco más de su programa, así de que no me voy a meter tanto con ellos. En St. John's son clínicas comunitarias que están en el sur centro. Ellos se enfocan en las personas que tienen un asma descontrolada y también si tienen altos niveles de plomo. La próxima. El programa de hogares saludables es un programa gratis, como dije, es por seis meses, donde hay una visita inicial. En la visita inicial, pues claro, como en cualquier programa, ¿verdad? Como son recursos que nos donan, entonces tenemos que comprobar que realmente se está haciendo el trabajo. En la primera visita, pues se toman datos para meterlos a una base de datos. Por ejemplo, si es plomo, qué nivel tiene, si le han tomado, si le han hecho la prueba del plomo. Aquí es bien importante, si hay personas con plomo, saber qué nivel tienen. Muchas veces han ido al doctor y los doctores les dicen, no, es negativo, no, es positivo. No es una prueba de embarazo para saber si es negativo o es positivo. Tiene que salir un número. Lo ideal sería cero, ¿verdad? Así de que cuando vayan a hacerle la prueba del plomo a sus niños, pregunten qué nivel, qué nivel salió. Nada de que es negativo o positivo. Y la segunda visita, en la primera visita, perdón, este programa, cada caso es diferente. Sí, pero por lo regular, el programa promedio, las visitas promedio son dos. Una al principio y otra a los seis meses. Y en medio hay una llamada por teléfono. A los tres meses se les habla por teléfono para ver si hay algo en los que se les puede ayudar. Pero como les dije, cada persona es diferente, cada caso es diferente. Si hay plagas, pues a veces se va hasta tres o cuatro veces a poner un gel que nosotros ponemos seguro para que es eliminar las cucarachas. Y como les dije, a los seis meses hay un seguimiento y ahí se terminó el programa. Ahora, este programa da cosas, le llaman herramientas. Estas cosas que ustedes ven aquí, se les da una cubeta. Todas las personas se les da esa cubeta. Esa cubeta trae ácido bórico, trae oxigenada, trae vinagre, trae una botella rociadora. Muchos productos de limpieza saludables. Entonces, que en la siguiente entrenamiento o taller vamos a estar hablando de cómo hacer un producto de limpieza saludable. Ya hice un comercial. También, si hay una persona que tiene asma, dependiendo de los síntomas, se les puede dar una aspiradora si es que tienen alfombra. O se les puede dar un purificador de aire, como ustedes lo ven ahí. O también se les puede dar una cubierta para el colchón a prueba de unos animalitos que viven en el colchón. Que a lo mejor muchos de ustedes saben qué son. Se llaman ácaros de polvo. La siguiente. El programa Respirando Saludable es un poquito más largo. Ese programa es por 12 meses. Entonces, lo único que aquí cambia es que ellos nomás están enfocados en personas que tienen asma, que han sido diagnosticados con asma. Y estas visitas son cuatro visitas. Es la primera visita inicial. Y también otra vez se toma una encuesta. Se hace un recorrido por la casa para ver qué es lo que les está afectando siempre y cuando nos den permiso las personas a las que visitamos. Y en la segunda visita, pues se entrega la cubeta y otras herramientas. Como ya les mencioné, es lo mismo. Es la aspiradora, el purificador de aire y como dije, dependiendo de los síntomas de asma. Este programa, a los seis meses, hay un seguimiento y se hacen otras dos visitas. La misma encuesta que se hizo al principio, se hace a los seis meses. Entonces, ¿y por qué hay otra visita? En la primera y la segunda visita, también, perdón, antes de que me haga bolas. En la primera visita se ponen trampas para cucarachas, siempre y cuando nos den permiso, ¿verdad? Y eso es para saber qué clase de infestación tienen. Es nomás para saber la clase de infestación. Porque a los seis meses se les vuelve a poner para saber si hubo algún cambio, si se redujeron. Casi la mayoría de las veces sí se reducen porque como tenemos la intervención de ponerles el gel ese que nosotros ponemos, tres o cuatro veces las cucarachas se mueren. ¿Y por qué las cucarachas afectan? Porque te pueden afectar las alergias, te pueden afectar el asma, también el moho. Te decimos cómo limpiar el moho de una manera segura sin usar químicos dentro de la casa. Porque a la larga, aunque no tengas alergias, con el tiempo puedes desarrollar alergias. Y como les dije, es completamente gratis. Cualquier persona que tenga asma o alergias o plagas, me pueden contactar a mí o pueden contactar a la siguiente, a la siguiente slide, Luz. Aquí está mi información por si tienen, ya sean también chinches. Si tienen chinches, un problema de chinches, me pueden hablar a mí para esto. Esto es en hogares saludables. El otro es Arden Caffrey. Ella es la encargada de Healthy Breeding Program, es la manager. Ella es para casos de asma. Ahí está la información de ella y mi información. Pero en caso de que no la puedan contactar a ella, ustedes me pueden contactar a mí y yo puedo darles las referencias a ella. Este, estos recursos en la comunidad, como les dije, han estado ahí. Por favor, beneficiense de ellos. Es completamente gratis. Su información es confidencial. Así de que, gracias. Muchísimas gracias, María. Fui a maravillosa presentación con información súper importante. Vi en el chat que algunas personas dijeron que están interesadas en el programa. Entonces, ojalá que apuntaron. ¿Alguien tiene una pregunta? No. Bueno, ok. Entonces, disculpe, yo sí tengo una pregunta. Yo le pregunté. Hola, ¿sí me oyes? Yo hice la pregunta de Flomo. So, en primer lugar, no sé qué es el nivel más alto o riesgoso y qué nivel es aceptable o doable, you know? Let me write to three cases. El nivel que tienen que tener, supuestamente. Es cero, pero el CDC considera que el cinco microgramos, cinco microgramos por decilitro, supuestamente es, acepta, acepta. Se acepta ese, pero debería de ser cero. Gracias por esa pregunta. Gracias. Entonces, vamos a continuar con la segunda presentación. Vamos a tratar de dejar un poquito de tiempo al final para otras preguntas, pero quiero ahora presentarles a Laura Vargas, que es capacitadora y educadora de salud del programa de entrenamiento de promotoras comunitarias de Planned Parenthood Los Ángeles. Tiene 30 años de experiencia en los campos de educación de la sexualidad, educación de adultos y fomento a la escritura. Laura nació y creció en México, donde trabajó con comunidades rurales, indígenas y urbanas en temas de sexualidad y prevención, periodismo cultural y lectoescritura. En los últimos 15 años, Laura ha trabajado para Planned Parenthood Los Ángeles, lo cual le apasiona porque le permite trabajar con un grupo de extraordinarias mujeres latinas que son poderosas recursos para sus comunidades. Las promotoras comunitarias, quienes son líderes comprometidas para mejorar sus comunidades a través de la educación. Bienvenida, Laura, y permíteme un segundito para lanzar tu presentación. Ok, ¿se puede ver? Sí. Perfecto. Ok, Laura, ¿puedes comenzar? Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por su tiempo, por estar aquí y por la invitación en participar en este panel con mis estimadas compañeras promotoras también. Luz, creo que no está en el slideshow el PowerPoint, sino ¿puedo ver las slides al lado, las cuatro? No, ¿de veras? Ok, en mi pantalla sí parece que está en slideshow. Deja, no sé por qué está pasando eso, pero deja hacerlo de nuevo. Un momentito, disculpen. ¿Ahora sí? Ahora sí, gracias. Sí, gracias. Como les decían, yo soy educadora de salud en el programa de promotoras comunitarias de Planned Parenthood que se creó en 1991 y somos especialistas en salud sexual y reproductiva. Bueno, y tengo un slide que dice Planned Parenthood en Los Ángeles no autoriza grabación de video o audio o tomar fotografías de esta presentación mía por los participantes. Muchas gracias por respetar esto. La siguiente, gracias. Bueno, nosotros, yo quiero hablar de esta colaboración con el programa Iris Cantor de UCLA. Hemos tenido la fortuna de trabajar y colaborar con ellos, dando presentaciones en la comunidad, como la que dio luz la semana pasada, que es sobre planeando un hogar y cuerpo y bebés saludables, informando a la comunidad acerca de los tóxicos y como las alternativas. Lo que hemos estado haciendo, las promotoras de salud, contactándonos, por supuesto, antes de la pandemia, con grupos de mamás y papás en escuelas primarias, secundarias, centros comunitarios. Y este es nuestro segundo año colaborando. Este año alcanzamos 10 grupos de madres y padres. Hubo como 102 participantes. Y este es un tema muy importante porque también afecta la salud reproductiva, ¿cierto? Y lo que quiero yo hoy compartirles es lo que las participantes nos dijeron en cuanto a, por ejemplo, los cambios que las dijeron que están dispuestas a hacer. Muchas de ellas, después de oír la información, comentaron que el uso de vinagre y bicarbonato es algo que podían hacer como cambio en sus hogares. También el uso de recipientes de vidrio para guardar los alimentos en lugar de los plásticos. Así mismo también escuchamos lo que más les sorprendió de la presentación y de la información. Y bueno, muchas de ellas decían que no sabían, por ejemplo, que el maquillaje contiene tóxicos o que los tintes contienen tóxicos o que algunos pescados, peces que comemos contienen tóxicos. Esa fue de la información que fue más sorprendente para ellas. En cuanto a los retos que escuchamos entre las personas fue, por ejemplo, en el lugar de trabajo que es más difícil implementar los cambios. Y sé que Pati Rizzo va a hablar mucho de eso, pero sí en la comunidad escuchamos que las personas que trabajan en fábricas o que trabajan en lavanderías, donde tienen que usar cloro y otros químicos, que es difícil o escuchamos decirle a sus jefes o pedirle a los jefes que usen diferentes productos de limpieza. Otro reto fue que las personas que viven cerca de fábricas, que están muy contaminadas, que decían, pues, yo vivo ahí y cómo puedo controlar eso. Otro reto fue que, pues, convencer al propietario o al manejador del edificio que llene los hoyos de donde están las cucarachas, por ejemplo, porque la mayoría de participantes rentan y pueden estar en departamentos viviendo que tienen muchos hoyos y que tienen moho en las paredes, en los baños, que es algo que ya comentó María de Jarano. También otra preocupación decía, yo no sé, por ejemplo, si la pintura de mis paredes tiene plomo. Esa era otra de las preguntas. También otro de los retos era que los propietarios no querían hacer las reparaciones que se necesitaban para que su espacio estuviera libre de tóxicos. Y otra que era convencer a sus hijas, adolescentes, que usaran maquillaje libre de tóxicos, porque decían ahora con Facebook, YouTube, hay tantos tutoriales que hacen ver muy bonito cómo se maquilla uno, pero la cuestión es comprar el maquillaje o buscar esas marcas que no tienen tóxicos, ¿verdad? Muchos de los participantes también ya estaban interesados en aprender cómo pueden meter quejas hacia los propietarios cuando no están de acuerdo en hacer reparaciones, a dónde ir. Y algunos de las mamás y papás que vimos ya estaban organizándose para luchar por sus derechos como inquilinos, que es algo muy importante. Por eso la labor de Esperanza Community Housing Corporation es tan importante y también de los centros de derechos laborales, de lo que se va a hablar después. Pues en general eso es lo que escuchamos este año, muy similar el año pasado, también llegamos a 180 personas en la comunidad. Este año con la pandemia lo que vamos a ver si podemos hablar con la comunidad, darles la presentación que hizo Luz para las personas que quisieran, estamos explorando si podemos hacerlo por teléfono o si podemos hacerlo por Zoom para poder seguir, pues, diseminando la información y los recursos que son tan importantes para que haya un ambiente libre de tóxicos. La siguiente. Y bueno, nosotros en PlantarHood quiero comentarles que tenemos 21 centros de salud. Como decía yo, somos expertos en salud sexual y reproductiva. Nuestros centros de salud están abiertos, estamos haciendo telemedicina. Pueden hablar a este número si quieren una cita para hacerse chequeos. También cuando llamen les pueden guiar el modo de pago o si tienen acceso al seguro de salud reproductiva Family PACT. Ahí está también nuestra liga. Y si gustan contactarse con el Departamento de Educación en el cual estamos las promotoras comunitarias, que damos estas presentaciones en español, está el email que es education arroba pp-la.org y pues estamos aquí para servirles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Buena presentación. Y ha hecho, Laura, buenísimo trabajo en la comunidad en esta colaboración con el proyecto de Planear un Hogar Cuerpo y Bebé Sano. Entonces, la siguiente persona que va a hablar es Patricia Rizzo o Patti, que es promotora de salud y representante de promoción y educación comunitaria para la colaboración entre el programa de salud y seguridad laboral de UCLA y Esperanza Community Housing Corporation. Patricia participa en diversos proyectos enfocados en la educación, prevención y abogacía por la salud, desde donde promueve la acción colectiva como una de las soluciones a los retos y necesidades de las comunidades del sur de California. Entonces, permítanme un momentito para subir la presentación de Patti, a ver si esta vez no tengo el mismo problema. Ok, ¿se puede ver la presentación bien? Está igual como antes. Ok, no sé por qué cada vez tengo que hacerlo doble, pero permítanme. Porque cuando él trabaja, le piden respuestas en cada persona que tiene que llegar, entonces hay que hacerlo doble. ¿Ahora sí se ve bien? Ahora sí, Luz, está bien. Perfecto. Muchas gracias. Pues buenos días a todas y todos. Yo me siento muy esperanzada de estar con ustedes hoy. Agradezco tanto el trabajo que está haciendo este programa de Planeando un Hogar Cuerpo y Bebé Sano, de traernos juntas, ¿verdad?, a otras organizaciones con los recursos que tenemos disponibles para todos y todas a los miembros de las comunidades. El enfoque de mi presentación es acerca de la salud y seguridad laboral. ¿Me das la siguiente, por favor, Luz? Ya no voy a hablar mucho de lo que es este. Este, como mencionó Luz en mi presentación, este es un proyecto del que yo les voy a hablar, que está en colaboración con Esperanza Community Housing y un programa de la Universidad de California Los Ángeles. Pero ya Mari presentó, ¿Quién es Esperanza? ¿Verdad? ¿Qué es Esperanza? ¿En qué se enfoca? Así que les voy a hablar brevemente de lo que es este programa de salud y seguridad laboral de la Universidad de California Los Ángeles. Por medio de investigación, colaboración y educación, el programa de salud y seguridad laboral se enfoca en la promoción de la salud y la seguridad para los trabajadores más vulnerables en los lugares de trabajo. Luz capacita y educa a trabajadores, sean adultos o jóvenes, ¿verdad? Porque nuestros trabajadores jóvenes son muy vulnerables, son todavía más vulnerables a los peligros en los trabajos. Entonces, capacitamos trabajadores, tanto jóvenes como adultos, y también realizamos investigaciones, promovemos colaboración entre funcionarios gubernamentales, entre empleadores, sindicatos y la comunidad, para mejorar las condiciones que no son saludables para todos. Ese es como nuestro enfoque. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Luz. Gracias. Bueno, me gustaría ponerles un poquito en contexto la problemática de la salud y seguridad de los trabajadores y trabajadoras. Y para eso, me gustaría, no me tienen que contestar, pero me gustaría que ustedes piensen en esas preguntas que están viendo ahí. Cuando usted sale de su casa, en camino al trabajo, ¿alguna vez ha tomado tiempo para pensar en los riesgos de enfrentar, de enfermar, perdón, o lastimarse en el trabajo? Cuando uno sale de su casa, ¿uno piensa eso cuando va para el trabajo? ¿Ha pensado en el impacto en su salud, en su vida y en su familia, en caso que algo le sucede en su trabajo? Pero si además de eso, es una mujer que está en la mujer que está en la mujer, ¿verdad? Es más todavía las consecuencias y el impacto cuando hay una mujer en edad reproductiva. Y obviamente todos estamos en riesgos, ¿verdad? También los hombres. Seguimos con esto. Para seguir con este contexto, ¿sería que María Isabel pensó ese día al salir de su casa hacia el trabajo en estas preguntas? Ella no imaginó lo que pasaría. Me gustaría hablarles brevemente de María Isabel. María Isabel era el día 14 de mayo del 2008. María Isabel Vázquez Jiménez tenía 17 años y estaba embarazada. Ella trabajaba en el campo piscando uva en Stacton, California. Ella experimentó algunos síntomas mientras trabajaba debido a las altas temperaturas de ese día hasta que cayó inconsciente. María Isabel falleció dos días después en el hospital. Ella era una mujer joven en edad reproductiva y contaba con un embarazo de dos meses. ¿Pensaría Isabel al salir de su casa ese día al trabajo que algo le iba a suceder en el trabajo? Esa es una pregunta que les recomiendo a todos y todas que salen de su casa a trabajar, que lo piensen, porque ese pensamiento los va a llevar a cuando están en su trabajo a identificar algún peligro que les pueda suceder. Hay que trabajar conscientes, conscientes de nuestra salud y lo valioso de que es nuestra vida en ese lugar de trabajo y para nuestra familia. ¿Podemos seguirlos? Bueno, pues les presento a María Isabel. Ella es María Isabel, esta joven que falleció en el trabajo, ¿verdad? A consecuencia de las altas temperaturas y de no haber recibido el apoyo de sus empleadores cuando ella estaba trabajando ahí. Y esto ha sucedido todos los años, ¿verdad? En toda la historia de trabajo, los trabajadores siempre estamos expuestos a peligros. Pero les voy a compartir las últimas cifras oficiales del 2018 de los casos de trabajadores totales impactados en su salud y en su vida. ¿Puedes poner el siguiente aquí, por favor, Cruz? Miren, en Estados Unidos, según los datos oficiales, 2.834.500 trabajadores se enfermaron, fallecieron o se lesionaron en el trabajo en este país. Estas son las cifras oficiales que tenemos porque todavía no están las más recientes, pero pueden imaginar cuántos trabajadores están muertos y han fallecido, han perdonado, lesionado y enfermado en el trabajo. Eso no es algo que está bien. No está bien enfermarse o morir porque estás trabajando. Bueno, ¿puedes darle el siguiente clic, por favor? Si pensamos también, si pensamos ahora en el 2020, ¿verdad? Con la llegada del COVID. Esos números, no sé, de aquí a dos, tres años que sean las estadísticas de trabajadores, las estadísticas oficiales. Si trabajadores están enfermando y lesionando todo el tiempo, ahora con la llegada del COVID, ¿verdad? Es más alto aún esas cifras que van a declarar, ¿verdad? Para los próximos años que tengan estas cifras oficiales. Entonces, hay muchos trabajadores que han sido contagiados y muchos trabajadores que ya han fallecido en su trabajo a consecuencia de esta pandemia. Algunos ejemplos que les puedo dar de trabajadores que han fallecido en el trabajo es el caso de Foster Farms y de Farmer Jones. Solo por mencionar un par de ellos. Donde trabajadores han muerto en el lugar de trabajo por causas que se pudieran haber prevenido. Vamos adelante, Luz. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer los trabajadores si estamos enfermando, si estamos muriendo tantos trabajadores en los lugares de trabajo? Esa es una lucha que no se termina porque esa es la verdad, ¿verdad? Esa es la realidad. Pero sí podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, lo primerito que debemos hacer es estar informados. ¿Qué derechos tenemos en nuestro lugar de trabajo? ¿A dónde nosotros podemos buscar información? Como pueden ver aquí, hay tres derechos básicos que los trabajadores en California, sin importar su estatus migratorio, tenemos. Tenemos derechos en California todos los trabajadores. Así que tres de ellos básicos. Hay más, pero estos son los básicos. El derecho a saber, ese derecho se cumple cuando se nos informa con qué productos estamos trabajando, cuáles son sus efectos en nuestra salud, cómo manejarlos debidamente. Todo eso tenemos derecho nosotros de saber cuando estamos en un lugar de trabajo. También tenemos derecho a saber cuáles leyes nos protegen y cómo esas leyes nos protegen. El segundo derecho básico es el derecho a protección. El empleador es responsable de proveer un lugar de trabajo libre de peligros y si esto no es posible, el empleador debe proveer equipo de protección personal como ropa, guantes, gafas, respiradores o cualquier equipo de protección que se necesite para salvaguardar la vida y la salud de los trabajadores. También está otro derecho muy importante que es el derecho a actuar. ¿A actuar para qué? Para poder participar responsablemente en los esfuerzos por crear un lugar de trabajo seguro. Debemos conocer nuestros derechos, saber qué agencias pueden ayudarnos y sentirnos libres de pedir ayuda. También podemos ejercer este derecho participando en actividades con nuestros compañeros de trabajo y los sindicatos que nos representan. Tenemos ese derecho de tomar acción sin temor a represalias. Si el empleador hace alguna represalia contra usted porque usted está tomando acción para proteger su salud y su vida, el empleador puede ser penalizado por eso. ¿Me puedes dar la siguiente luz? Respecto a los derechos del COVID, eso no lo tenemos aquí, pero también recordé de agregar que respecto a los derechos del COVID, algunos trabajadores, y ahorita le voy a explicar por qué digo algunos, ¿ok? Algunos trabajadores tienen derecho y podrían calificar si se enferman por enfermedad del COVID, podrían calificar para tiempo pagado de dos semanas. También por dos tercios del pago de su salario por dos semanas para cuidar a un enfermo del COVID en la familia. Y hasta dos tercios del pago de su salario por hasta diez semanas para cuidar a un hijo menor de edad, ¿ok? Algunos trabajadores van a poder calificar para estos derechos y va a depender de ciertos factores relacionados al tipo de lugar de trabajo donde usted trabaje, ¿verdad? Por ejemplo, que este lugar de trabajo sea del sector privado y que tenga menos de 500 empleados. Empleados que trabajan en ese contexto, ¿verdad? De los factores que les estoy dando, pueden calificar para estos derechos que tienen. Bueno, entonces, ante la ley, ¿qué es lo que debe de hacer el empleador para poder promover lugares de trabajo más seguros? ¿Qué es lo que debería de hacer el empleador? El empleador debería de proveer un lugar seguro y saludable para los trabajadores y trabajadoras. ¿Y qué pueden hacer los trabajadores? Los trabajadores podemos comunicar, reportar cualquier peligro en el trabajo que ponga en riesgo nuestra salud y nuestra vida e informarnos acerca de los derechos que tenemos en el trabajo. Por eso, para mí fue muy importante poder compartir esta parte, ¿no? ¿Qué dice la ley? La ley dice que el empleador es legalmente el responsable de proveer un lugar de trabajo seguro y saludable para los trabajadores. No es que si el patrón quiere o el empleador quiere proveer algo. No, es por ley, ¿ok? ¿Y dónde podemos buscar ayuda? Aquí sí me gustaría que ponga mucha atención para que puedan tener claro esto. Cuando uno tiene alguna situación de asuntos relacionados a su salud y seguridad, con quien va a reportar usted es con la Administración de Salud y Seguridad Laboral de California, que se llama CalOSHA. Más adelante ahorita les voy a dar la información de CalOSHA, ¿ok? Y para asuntos relacionados a salarios, como si no le pagan todo o si le han tardado mucho su pago y también asuntos relacionados a sus descansos, los breaks, ¿verdad? Que no se los dan, no se los están respetando. Todo eso tiene que hacer su reporte con el Comisionado Laboral de California en Los Ángeles. ¿Y me das la siguiente, Luz? Gracias. Miren, entonces en esta diapositiva podemos ver muchos recursos que nos pueden ayudar, ¿verdad? En ciertas necesidades que podamos tener nosotros como trabajadores. Como dije, la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de California, que es CalOSHA, esta es la encargada de todos los asuntos que le suceden al trabajador respecto a su salud y seguridad en el trabajo. Puede llamar, perdón, puede entrar a ese sitio de internet e ingresar su código postal para que de ahí, a partir de ahí, ya pueda usted directamente poder conectarse con ellos y recibir la ayuda en cualquiera de los casos que usted pueda presentar. También si hay necesidad de contactar al sistema de compensación al trabajador, si se lastimó en el trabajo, repórtelo a su patrón primero y luego tiene que seguir una serie de pasos, ¿verdad? Pero para más información puede llamar al número 800-736-7401 o ir al sitio de internet que tenemos enseguida. Respecto a las violaciones de los derechos laborales, también puede llamar al Comisionado Laboral de California al 213-620-6330 o ir al sitio de internet que tiene ahí en su pantalla. Cuando es específicamente respecto a lo de salarios que les mencionaba, entonces es con la Oficina de Norma de Salarios de la Ciudad de Los Ángeles al 844-924-3752. De igual manera ahí tengo ya el sitio de internet para que puedan tener más información completa. Y también estamos nosotros, ¿verdad? Que somos el programa de salud y seguridad laboral de la Universidad de California en Los Ángeles. Nuestro número de teléfono es el área 310-794-5864 y está nuestro sitio de internet ahí en su pantalla. En este programa de salud y seguridad laboral nosotros tenemos varios proyectos, pero todo es enfocado obviamente a la salud y seguridad de trabajadores jóvenes y adultos. También tenemos el programa, mire, tenemos un programa donde tenemos capacitaciones, digamos, cortas y capacitaciones más largas. Tenemos una capacitación que es de 24 horas, donde usted puede aprender más ampliamente, obviamente, sobre sus derechos, cómo identificar peligros, cómo reportar, cuál es el proceso de reportar a cada lugar donde tiene que reportar, cuáles son los pasos, el tiempo que toma, ¿verdad? Y también como, más que nada, cómo controlarlos para poder salvaguardar su vida, ¿verdad? Y su salud. Tenemos esa capacitación que es de 24 horas y al final de la capacitación el participante recibe un certificado de la universidad que lo acredita como un especialista en salud y seguridad laboral. También eso tiene usted, ya pasa a formar parte de una red de especialistas de salud y seguridad y estar informado de todas las actualizaciones que estén sucediendo en cuanto a las leyes. También tenemos, también hay centros de trabajadores y trabajadoras de su industria, por ejemplo, si usted es un trabajador o trabajadora que trabaja en la costura, hay organizaciones especializadas en esos, en esos trabajos. Y sé que van a estar presentes, si no es que ya estuvieron como, como el Centro de Trabajadores de Costura o el Instituto de Educación Popular del Sur de California como IDEPSCA, ¿verdad? Que ellos se enfocan en, en, en apoyar a los trabajadores jornaleros. Pero si tiene preguntas sobre su industria, nos puede llamar y preguntarnos para, para dirigirlo a cualquiera de estos centros de, de trabajadores. También les puse aquí este recurso del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles con el número 888-700-9995. ¿Por qué les comparto este número aquí? Porque la Administración de Salud y Seguridad, Calocha, está recibiendo demasiadas quejas, ¿verdad? Entonces ellos no se dan abasto y nunca se dan abasto porque son demasiados lugares de trabajo y trabajadores reportando para la cantidad de, de personal que ellos tienen. Así que ahora el Departamento de Salud Pública también está recibiendo quejas de problemas en los lugares de trabajo. Y finalmente también tenemos aquí en la pantalla los, la información de contacto de dos, las firmas de abogado, abogados, perdón, que es Foreign Wallach en el 213-380-3144-3144 y en el JECLAW en el 213-739-700. Estos abogados son, son abogados especializados en los derechos de los trabajadores. ¿Ok? Por si necesitan, si llegaran a necesitar. Entonces hasta aquí es mi presentación. Espero que esta información que yo les compartí les, les sea útil a ustedes, les sea de utilidad. Y cualquier pregunta que tengan, ¿me puedes dar la siguiente slide? Gracias. Sí, aquí está mi información de contacto por si necesitan ustedes apoyo, ¿verdad? Más específico de algo que les esté sucediendo en su trabajo. Me pueden escribir un mensaje a mi correo electrónico, electrónico patricia.r.losh arroba gmail.com o llamarme o mandarme un mensaje de texto. Si no le respondo, por favor, mándenme un mensaje de texto porque es como más me puedo comunicar al 323-495-9769. Y les quiero dejar con este lema y que espero que recuerden bien. La salud ni se fía ni se vende. La salud se defiende. Bueno, muchas gracias por su atención y para cualquier pregunta, aquí estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, Patti. Información súper importante y sí, muchos casos en este momento de trabajadores que están teniendo dificultades. Vi algunas preguntas en el chat. Alguien preguntó si el programa de seguridad es gratuito. Gracias, Patti. Gracias, Patti. Gracias, Patti. Gracias, Patti. Perdón, no se escucha muy bien porque creo que alguien prendió su micrófono. Si pueden apagar los micrófonos para permitir que Patricia pueda hablar claramente. Gracias. Gracias a todos. Sí, el programa es gratuito. La manera como nosotros hacemos estas capacitaciones es, por un lado, hablamos con los empleadores, ¿verdad?, de diferentes industrias que nos piden, ellos quieren mejorar su lugar de trabajo y apoyar la salud de sus trabajadores y ellos nos piden las capacitaciones. Pero también sabemos que no todos los empleadores, pero también sabemos que no todos los empleadores hacen eso. Y sabemos que hay trabajadores a los que no les llega esta información. ¿Alguien tiene prendido su micrófono? Gracias. Entonces, para las personas que su patrón no les está proveyendo esta información y estas capacitaciones, nosotros estamos disponibles para hacerlo gratuitamente para estos trabajadores. hacemos sesiones, ¿verdad?, abiertas, que les llamamos, que son para poder llegar a estos trabajadores que no están haciendo apoyados por su empleador. Así que ahí tienen información para si está interesado o interesada, me llama y yo ya le puedo referir a alguna de nuestras capacitaciones. Y son gratis. Yo tengo una pregunta. ¿Perdón? Yo tengo una pregunta. Tengo una prima que es un contagio de COVID en el trabajo y tiene cuatro meses que no trabajo, porque le quedan secuelas y se marean mucho y tiene asma. Yo ya no estoy recibiendo un salario y es madre soltera de tres hijos. Disculpe. ¿Cómo se puede ayudarla? No se escucha muy bien. Entonces, Patty, ¿pudiste escuchar lo que dijo? Sí, yo creo que sería mejor porque parece que es un caso muy detallado. Un caso muy detallado, entonces sería mejor que le llame a Patty para hablar acerca de eso. ¿Pueden apagar los micrófonos, por favor? Gracias. Entonces, ya se nos acabó el tiempo, pero sí quiero dejar un minuto más. Si hay algunas otras preguntas, por favor pónganlas en el chat. Y mientras voy a pedirle a Jules Gracián que haga la rifa. Como ya hemos mencionado, las personas que estuvieron presentes pueden entrar en una rifa y vamos a rifar cinco tarjetas. Entonces, mientras Jules hace eso, voy a estarme fijando si hay alguna otra pregunta en el chat. Veo que alguien preguntó cuál es el número de teléfono para inscribirse en la capacitación de 24 horas. Y creo que Patty puso su número. Si tal vez no lo escribieron, Patty, ¿puedes poner tu número en el chat, por favor? Claro que sí. Ahora mismo se los escribo. Gracias. Sí, el número y el número de la oficina también, ¿ok? Perfecto. Muchas gracias. Otra persona preguntó, ¿cómo puedo invitar a este grupo para mi grupo con el Departamento de Salud Mental para la Comunidad Latina? Héctor, por favor, ¿puedes contactarme a mí? Sí. Voy a poner mi correo electrónico y yo te puedo conectar con UCLA para ver exactamente cómo podemos hacer eso. Luz, ¿puedo hacer un comercial? Claro que sí. No se les olvide, la próxima semana es cómo hacer un método de limpieza saludable y también vamos a estar hablando de las alternativas de cómo desinfectar para el coronavirus. Así de que no se lo pierdan, va a ser aquí mismo a la misma hora, el miércoles. Así de que los esperamos. Sí, gracias por ese comercial. También veo que alguien preguntó si hay programas como Hogares Saludables en el Valle de San Fernando y si existe una organización que se llama Pacoima Beautiful que también hace visitas al hogar y hace un trabajo muy similar a lo que hace María Abejarano por medio de Esperanza. Entonces pueden buscar esa organización en el Valle de San Fernando y si puede poner tu teléfono en el chat, por favor. ¿Alguien está preguntando acerca de un recurso para viviendas de bajos recursos? Sé que eso es algo que se necesita bastante hoy en día y no hay muchos recursos, pero ¿alguien tiene algún recurso para viviendas de bajos recursos? Voy a poner el número para que hablen a Esperanza para ver si hay alguna vivienda disponible. Gracias, María. Ok, creo que ya hemos contestado o parece que hay más. ¿Alguien quiere saber si hay alguna protección para los campesinos o los trabajadores? Ay, se me fue la palabra para day laborers, disculpen. Jornaleros. Jornaleros, gracias. Patti, ¿puedes responder a esa pregunta? Claro que sí. Como dije en la presentación, todos los trabajadores en California tenemos derechos, ¿verdad? Sin importar nuestro estatus migratorio, para agregarles. Entonces sí, todos tenemos derechos y también, aparte de los derechos, también hay muchas organizaciones, sindicatos, uniones, que apoyan a los trabajadores del campo y a los trabajadores jornaleros. Y la realidad, ¿verdad? Porque vamos a ser honestos, la lucha, como dije, todo el tiempo sigue. Es algo muy difícil lograr pasar una ley o mejorar una ley. Por eso es tan importante que los trabajadores y trabajadoras estemos informados para que podamos tomar acción y apoyar estos movimientos de mejorar las leyes para nuestro beneficio. Gracias, Patti. Alguien preguntó si tenemos información para el condado de Orange. No sé cuál información están necesitando. Si es acerca de protección para los trabajadores, pues lo que mencionó Patti es para todo el estado, ¿verdad? Me imagino entonces que están preguntando más bien acerca de los recursos de hogares saludables. María, ¿conoces algún recurso en el condado de Orange? En el condado de Orange, no. Gracias. Bueno, creo que es todo el tiempo que tenemos para... María, sí, dime. Además, quería decirles, les puse el número de teléfono de Esperanza, pero lamentablemente no estamos trabajando todos de casa. Lo más probable es que me llamen a mí y para poderles referir a quien contactar para lo de la vivienda. Gracias. No hay nadie en la oficina. Gracias. Y María, ¿conoces algún recurso para hogares saludables en el Antelope Valley? ¿Alguien preguntó eso? No. Entonces, Jules, ¿puedes anunciar los nombres de las ganadoras o ganadores de la rifa hoy? It's Yeni, Silvia, Denise, Ana Rodriguez, y Lorena. Gracias, Jules. Y felicidades a las personas que han ganado hoy. Como mencioné antes, les van a mandar el enlace para la tarjeta en como dos semanas. Y quiero darles las gracias a María, a Laura y Patricia, que tienen tanta información y conocimiento y pasión para ayudar a la comunidad. Me alegro que pudieron participar con nosotras y compartir la información importante que compartieron con ustedes. Muchísimas gracias, se lo agradezco mucho, gracias a UCLA por patrocinar este taller. Y como dijo María, por favor, participen la semana próxima que se va a tratar acerca de cómo hacer un limpiador no tóxico. También súper importante y que tengan buen día. Muchísimas gracias. 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 Gracias a todas. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.